Más de 300.000 productores del país han sido capacitados en selección, preparación de terreno, distancia de siembra adecuada, informó este viernes el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Garantizado capacitación en las siguientes temáticas, selección y preparación de terreno, distancia de siembra adecuadas, variedad de semillas, fertilización y manejo agronómico, control de plagas, enfermedades en los cultivos, sistema agroforestal y plantaciones, a 332.787 productores y productoras. Por lo tanto, este es un trabajo de todos los días, permanente en el campo, para asegurar tener los resultados que tenemos como meta y objetivos. El programa Adelante, que tiene 7 meses y medio en 2023 y 3 meses en 2022, Al cierre de esta semana, se han alcanzado a tender a 6.787 protagonistas, con un monto de 456.3 millones de Córdoba, con una cartera totalmente sana, 99.7, una cartera que está funcionando con alta calidad. Atendiendo a 140 municipios, 3 sectores económicos, a través de 18 delegaciones. Ha habido, de todos esos créditos, los 6.787, ya 249 protagonistas cancelaron anticipadamente el crédito. Si le va bien a estos que reciben esta actividad, la han logrado pagar anticipado. Está distribuido, decíamos, en 140 municipios y sigue avanzando para una cobertura global del país. El monto promedio de desembolso se ubica aproximadamente en 58.897.000 Córdobas. Para Noticias 12, Gloria Campos.